¿Qué difícil puede ser que un padre pierda un hijo? Yo creo que es muy, pero muy difícil que un padre pierda un hijo por obvias razones. El padre ve crecer al niño, sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeras muecas, y así lo ve pequeño y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Que un padre pierda un hijo es mucho más difícil que un hijo pierda un padre, porque no hay recuerdos de su niñez, y por eso muchas madres sufren. Pero hay madres que han querido abortar a sus hijos y después se paran frente a un cementerio tirando lágrimas de cocodrilo, que particularmente, les soy bien sincero, yo no creo. ¿Cuántos creen en eso? Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma digital, a raíz de que yo particularmente pienso que las lágrimas, cuando son tiradas del corazón, se notan. Y nosotros hemos visto a la señora Rosa este fin de semana, o estos días, este fin de semana, llorar en el cementerio. ¿Cuánto le creen en eso? Yo no le creo, la verdad, les soy bien sincero, no le creo. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal, a suscribirse al canal accionando la campanita. Todos tenemos espíritu de discernimiento. Cuando tenemos espíritu de discernir las cosas, no podemos dar cuenta si las cosas son verdaderas o son falsas. Y nosotros sabemos por boca de la propia señora que trató de abortar a Jenny una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y pues la señora es aquella que esconde, tira la piedra y esconde la mano. Y no quiere reconocer que está equivocada en vez de tratar de buscar la paz con sus hijos. Y también con sus nietos. Pero parece que quiere más a sus hijos que sus nietos. Está bien, uno puede querer más a sus hijos que sus nietos, como hay abuelas que quieren más a sus nietos que sus hijos. Pero en fin, es una cosa de la paz. También quiero decirle al público que estamos en esta noble causa. Ayúdame a ayudar. Y quiero agradecer el día de hoy a Clar Melgar. Clar, gracias por apoyarme dentro de esta plataforma, en esta campaña, donde nosotros tenemos que comprar nuestra segunda tanda de regalos para llenar la pared. Y la de acá también. Y poder llegar a la mayor cantidad de niños pobres que trabajan en las calles y que venden caramelitos y que no pasan una Navidad como la que pasas tú dentro de tu casa. Y un granito de arena siempre suma a esta gran campaña que hemos hecho desde hace dos años. Y este sería el tercer año. A partir del 22 o 23 de diciembre estoy repartiendo los regalos. Se cierra la campaña el día 22. Así que por ese lado, apóyanos en esa campaña que definitivamente va a hacer sonreír a muchos niños. Y ustedes lo van a ver dentro de mi canal para toda Latinoamérica. Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información. Y vamos a hablar de nuestra señora. Ey, esta señora a mí me hace reír. Me hace reír porque la verdad que yo creo que la conchudez es bien atrevida, ¿no? Entonces por ese mismo motivo yo me río. Yo veo a Doña Rosa en su canal en YouTube, no lo voy a negar. Y me río de lo que ella dice, de lo que ella hace. Y me río también lo que hace su ex parejita. Yo creo que ellos eran la pareja perfecta y creo que ellos nunca debieron haberse separado. Porque son como el dúo dinámico. Backman y Robin, así tal cual. Así lo veo yo, yo no sé si tú lo verás. Igual mi querida Clark Melgar. Te mando un beso desde este canal. Doña Rosa, ex de Rivera, o mejor hay que decirle Doña Rosa Rivera. Fue entrevistada por el programa Despierta América y volvió a atacar a sus nietos. Escuchen lo que estoy diciendo. Volvió a atacar a sus nietos diciendo que ellos tienen el orgullo más grande que el tamaño. Y yo dije, ¿no? De tal palo, tal astilla. Porque sea cual sea la situación, son sangre de su sangre. Y como son sangre de su sangre, algo tienen que haber heredado a la señora, ¿no? Porque es así, porque hay que ser bien conchuda después de ver todo lo que hace dentro de su programa. Decir que el orgullo de ellos es más grande que su tamaño. Ay señora, ¿qué le puedo decir dentro de mi transmisión? Yo creo que quien encabeza la lista del orgullo más grande que el tamaño es usted. Y después de usted, le siguen sus hijos. Y después de sus hijos, le siguen sus nietos. De tal palo, tal astilla. Es lo que tengo que decir en el programa. Entonces, aparentemente, la señora está de acuerdo con la demanda que le está haciendo Juan Rivera a Chiqui Rivera. Una demanda que definitivamente va a dar mucho que hablar en estos últimos días. Una demanda donde vamos a ver quién es el dueño de la canción Abeja Reina. Y de repente puede ganar Chiquis como puede ganar Juan Rivera. Pero ella está contenta con la demanda porque quieren que a su hijo le dé más dinerita. La señora dice a todo el mundo por medio de las pantallas de Univisión en el programa Despierta América que sus nietos la consideran de lo peor. Y yo digo, ¿no? Si sale una abuela, que debería ser la típica abuela que tenemos en mente. ¿No? Aquella cariñosa, tierna, buscando amor y paz. Y de repente le dice que el orgullo lo tiene más grande que el tamaño. O sea, ¿qué cosa? O sea, en la vida mamita todo es acción-reacción. Si tú entregas amor y paz, vas a recibir amor y paz de los nietos. Acá no es un tema de que los nietos te consideren que eres una señora de lo peor. Son tus actos que son de lo peor. Pero parece que ella no sabe darse cuenta de las cosas. Ha vivido, está en la tercera etapa de nuestra vida. Que aquellos que nosotros llegamos, ¿no? La tercera edad. Está en la tercera edad y no se ha dado cuenta realmente de lo que ella hace. Y al final termina siendo como una especie de víctima. Porque así la vemos. Se victimiza de los demás. Esa señora termina siendo también una narcisista. Dice que si Jenny Rivera estuviera viva, otra sería la historia. Sí, yo creo que también lo mismo. Yo creo que si Jenny Rivera estuviera viva, la historia sería diferente. ¿Por qué? Porque si Jenny estuviera viva, no hubiéramos visto que sus hermanos estuvieran cogiendo, según sus hijos de Jenny Rivera, el dinero de ellos. Porque ella lo hubiera manejado muy bien. Entonces, si Jenny Rivera estuviera viva, sus hijos de la señora Rosa no fueran millonarios. Si no fueran clase media. Ja, 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 ja. O de repente sí, ¿no? Ay, no lo sabemos. Pero no hubieran tenido el dinero que tiene porque Jenny hubiera manejado su propia fortuna ella sola. Y de repente hubiera tomado un alejamiento a raíz de las cosas que se ven. Porque, no sabemos, eso va a quedar en el completo misterio. Pero la señora dice que no hubieran habido problemas entre ellos si Jenny estuviera viva. Y yo le pregunto al público. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Si en esa familia siempre ha habido problemas. En esa familia siempre ha estado en el ojo de la tormenta. O sea, ¿quiere decir que si Jenny hubiera estado viva, pues otra sería la historia? Sí, no creo que hubiera habido mucha diferencia. La única diferencia que hubiera habido es que estaba viva y punto. Más nada. Entonces, todos los viernes la señora Rosa se va al cementerio. Ella dice que sabe que su hija no está en el cementerio. Entonces, yo no entiendo para qué va. Ja, 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 ja. Si no está en el cementerio. Y ahí solamente están los huesos de su hija. Yo no entiendo para qué va. Yo le estoy bien sincero. Yo quise mucho a mi abuela. ¿No? Y cuando ella murió, yo sabía que ella se iba al reino de los cielos porque era muy creyente. Y se había entregado su vida a Cristo. Yo, desde que murió, no he ido al cementerio. He pasado por allí varias veces. Pero no me he parado porque sé que ella no está ahí. Es innecesario de que yo vaya al cementerio. Pero la señora, a pesar de que sabe que su hija se arrepintió dos semanas antes de morir. Y lo dice en entrevista. Ella dice que se va allí a ponerle flores todos los viernes. Pero no solamente le pone flores. Si no dice que conversa con ella en el cementerio. Se supone que si no está allí. Ja, ja, ja. ¿Ustedes se imaginan que yo acá comience a comenzar con mi mamá que está en su casa? Cuando tendría que llamarla por teléfono para hablar con ella. Ja, ja, ja. Ay, señora, te mi chistaza. Ja, 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 ja. Y no solamente eso. Dice que no está allí. Pero dice la señora Rosa que ella le pone la música del tracatra. Sí, para bailar allí juntamente con su hija. Señora, defínase pues. O su hija está en el cementerio o no está allí. O se fue con el creador o está penando en sentándose en cada tumba dentro del recinto donde la enterraron. Porque si obviamente si yo le llevo música a una persona y converso con ella en el cementerio es porque está metida allí. Así lo entiendo yo o no. O yo estoy pensando mal. Primero la vez pasada nos salió que Jenny estaba en el cementerio. Y que Dios la tenía parada como portera 24-7 allí esperando que vengan los hermanos de ella, el padre y incluido ella misma. Después de que yo la critiqué dentro de este programa a raíz de lo que estaba diciendo porque no es bíblico lo que estaba diciendo. Ella salió a decir que cada vez que tocan el timbre de la puerta. Entonces Jenny corría para ver si era alguno de sus hermanos. O para ver si era ella misma, ¿no? O su papá que supuestamente está mal del corazón. Y que cada vez que tocan el timbre corría Jenny. Primero era portera. La próxima, después de dos o tres semanas dijo que ya no. Que ella corría a la puerta del cielo para ver si llegaba alguien de la familia. Señora, ¿usted sabe cuántos muertos hay todos los días? Hay un montón, señores. Y muchos de ellos se van al cielo. Otros no. Claro que más son los que se van al infierno que los que se van al cielo, ¿no? Entonces ustedes se imaginan que Dios la tenga corriendo a Jenny Rivera de un lado para el otro. No. Yo creo que ella no se acuerda de nada. A no ser que alguno de sus familiares llegue al reino del creador y le diga. Va a venir tu mamá, va a venir tu papá, tu hermano. Aunque yo creo así como van, no va a llegar nadie. La Jenny Rivera ni se enteró ni enterada está de lo que pasa dentro de él. Entonces, defínase. O está en el cementerio o está de portera parada en la puerta. O corre cada vez que el timbre se toca dentro del reino del creador. Porque la verdad que yo ya no la entiendo, señora. O sea, usted cuando dice una cosa termina diciendo otra y nada de lo que dice termina siendo bíblico. Y se supone que usted sabe qué cosa es lo que dice la palabra del creador. Porque así se llama, ¿no? Yo soy cristiano, por supuesto. Y la Biblia dice exhortados los unos a los otros. Y usted sabe muy bien lo que yo sé. Eso es lo que yo creo, ¿no? Cuando una persona ya se va de este plano y se va con el creador, en el cementerio no hay nada. Y no tenemos nada que hacer allí. Porque ya solamente hay hueso más nada. Ni siquiera pellejo. Porque todo se fue al más allá. Ay, qué horror, ¿no? Pero así, ese es el nuevo cristiano de este siglo XXI.